Bueno, en este tutorial, que también está dentro del seminario que estamos haciendo en el cole, os voy a enseñar a utilizar una aplicación de Google que sirve para crear presentaciones. No es como el PowerPoint, es algo mucho más sencillo y más fácil de hacer. Para ello tenéis que entrar en Chrome, iniciar vuestra sesión, yo la tengo iniciada con la del cole, y os vais a venir a estos puntitos y vais a buscar esta aplicación, Jumpboard. Yo la tengo aquí, porque vosotros la podéis tener más abajo. Yo la tengo aquí y pincho. Sale una página como esta, estos son documentos que yo ya he hecho, y a vosotros os saldrá todo esto en blanco porque no tenéis ninguno. Este es el de los verbos, que ya habréis visto que he hecho uno de verbos para quinto A y quinto B, y voy a hacer uno a modo de ejemplo para que sepáis cómo se hace. Para ello tengo que ir a este más, para crear uno o dos. Aquí pincho. Y sale una página en blanco. Y os voy a explicar un poquito primero lo que hay aquí y lo que vamos a utilizar. Esto es una página de uno. Yo tengo tantas páginas como quiera. Puedo utilizar las que me dé la gana. Y aquí tenemos puesto el fondo. El fondo que yo puedo cambiar, este fondo, en lugar de que sea blanco sea cuadriculado, sea azul, negro o blanco. Y en este momento lo voy a dejar en blanco. Tenemos esto que es para deshacer, si no nos gusta lo que hacemos. Y aquí vemos un bolígrafo rotulador que lo vamos a utilizar junto a la goma solamente para las presentaciones de momento. Este es para señalar, que es lo que está ahora mismo señalado. Estos son notas adhesivas, los típicos POSIT. Estos son imágenes que podemos pegar. Y este es el puntero que solo sirve para las presentaciones. Entonces, yo os recomiendo que esto, como esto y esto, lo utilicéis para presentar, no para elaborar diapositivas. Y es muy sencillo. Por ejemplo, voy a hacer uno sobre el relieve de España. Quiero poner aquí un mapa de España y aquí poner diferentes nombres y luego en la presentación señalarlo. Pues bien, lo primero que necesito es el mapa de España. Me voy a ir aquí, a pinchar, a añadir imagen. Y siempre, bueno, podéis buscar imágenes que tengáis guardadas vosotros, pero lo más fácil y lo más cómodo es irte aquí. Ponemos, por ejemplo, el relieve de España Mood. Lo voy a buscar y cojo pues el que más me interesa. Por ejemplo, este. Selecciono. Y él solo se va a pegar en la página. Esta la puedo yo modificar. Podemos ponerla donde queramos, que no hay ningún problema. Este tamaño está bien y lo dejo aquí. Ahora quiero los nombres. Para eso voy a poner Posit. Vengo aquí y pongo, por ejemplo, aquí Sistema Central. Puedo elegir el color que quiera, verde, por ejemplo. Y le doy a guardar. A otro le voy a poner Cordilleras. Cordillera. Le voy a cambiar el color. Le voy a poner de rosa. Le doy a guardar. A otro le voy a poner Depresiones. Depresión. Y esto le voy a poner de azul. Guardar. Y otra más, por ejemplo, Archipiélago. Le voy a poner del color que me falta del naranja, por ejemplo. Y le doy a guardar. Ya tengo las cuatro palabras que quiero poner. Le cancelo. Y ahora las coloco. Por ejemplo, este lo pongo aquí. Este lo pongo aquí. Aquí. Y aquí. ¿Veis qué fácil? Puedo ponerle ahora el fondo, por ejemplo, este color, que puede quedar bien. Y le falta el título, que le voy a poner un post-it también. Que le voy a poner de lieve de España. Esto lo quiero sin color. Que es aquí. Guardar. Y esto lo voy a poner aquí. No se puede cambiar el tamaño de las palabras. Siempre es el mismo. Lo único que se puede hacer más grande y más pequeño. Aunque no se puede cambiar las palabras. Por ejemplo, Archipiélago queda pequeño. Que no se puede cambiar. Lo único que puedo hacer es aumentar el tamaño. Esto es post-it. Da la opción de editar. Es decir, volver a cambiar las palabras. Y yo me he confundido. Voy a volver a poner otra palabra. También me permite hacer una duplica. Es decir, tener dos. Y también me permite eliminar. Me da tres opciones. Editar. Volver a cambiar el texto. Hacer una nueva. Copiar una nueva. O eliminar. Los post-it pueden ser de colores o sin color. Y las imágenes las cogemos de aquí. En este caso la he cogido de Google. Puedo hacer esta página y luego ir y hacer otra página de otra cosa. De otra cosa. Puedo hacer varias páginas. Se hace muy fácil y muy sencillo. Esto nos va a servir luego para hacer una presentación con los chicos. Por ejemplo, si ya tengo esto y lo presento a los chavales, les puedo decir, utilizo ya, puedo utilizar el rotulador o el láser. El láser, ves, quedó. Hace este puntito rojo. Esto sirve, si lo tenéis en la pizarra digital, para explicarlo a los chavales. Y también puedes utilizar un rotulador para, con flechas, señalar cosas. Por ejemplo, el sistema central, como se ve, está aquí. En la depresión, te puedo adquirir aquí. Y cordillera cantabria, por ejemplo, aquí. Y la estupidez o área, por ejemplo, aquí. Para eso, si me equivoco, puedo yo eliminar y borrar. Para guardar todo esto, aquí no le pone ya sin título. Tendría aquí, relieve de España. Y le doy a apretar. Y ya tendría guardado mi diapositiva para presentar. Esta diapositiva la puedo dejar aquí. La tendré guardada cada vez que abra el jumpboard. O también la puedo descargar en forma de PDF al ordenador. Bueno, pues esto es todo. Y cómo se puede utilizar jumpboard para hacer presentaciones.